buenas noches a todos semillas estelares y más allá bienvenidos todos a nuestra reunión semanal hoy domingo de verdad les saludo a todos con mucho cariño mucho amor dándoles la bienvenida y como siempre agradeciendo tu luz y su energía que tú aportas en cada reunión en cada sesión que venimos juntos en la fuerza del honor así que bueno le doy gracias a cada uno por su presencia y su amor en esta noche bueno como ya ustedes saben vamos a estar hablando sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta tanto afuera en nuestro planeta como dentro de nuestro mundo interior también que nos está afectando realmente la energía y las convulsiones que han sucedido en últimas semanas que nos vienen a todos en un clima no de neutralidad pero sí de profundidad espiritual de hacernos muchas preguntas de preguntarnos muchas cosas verdad en este viaje y bueno en esta noche en los personal quisiera compartir a profundo lo que está sucediendo energéticamente pero antes quería que le diéramos una vuelta al panorama mundial cómo se están manejando las cosas en nuestro mundo en esta hora que está sucediendo para darles una pequeña actualización de lo que está sucediendo aparte de las energías lo que está sucediendo actualmente como ya ustedes descubrieron porque la verdad la tenían retenida hace dos semanas sobre la explosión que pasó en en Ohio hubo un un encubrimiento de sucesos y usaron lo que ya tenían esa carta en la mano no de engañar a la población y de entretenerlas con los con los supuestos derribamientos ovnis que ya sabemos mucho de nosotros que ha sido todo una un montaje una falsedad voy a tener que parar disculpen porque estoy sintiendo un eco y creo que está viniendo de mi de mi celular disculpen un momentito bueno como les comentaba acerca de las de las maniobras manipuladoras a través de desviar la atención a los desastres que tuvieron en en Ohio y sin embargo a pesar de esa de esta tragedia hubieron otros eventos de la mismo de la misma índole ok y fueron incendios en 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 una fábrica que me llamó la atención en Italia en Verona una fábrica que es de envases de productos de cerdos carne de cerdos embutidos bueno es una industria y esto de repente de la noche a la mañana agarró fuego y bueno se pueden imaginar la nube tan igual como lo que sucedió en Ohio ok entonces bueno eso está contaminando el ambiente en esta hora en la ciudad de Verona en Italia al igual como lo que está pasando aquí en el en el en el Eastern Shore lo que llaman en la parte este de Estados Unidos que está afectando yo estaba chequeando hoy el mapa y si les soy sincero están tratando de evacuar a tres estados imagínense la magnitud del del desastre entonces es bastante preocupante la situación no se esperaba de esta manera por otro lado bueno tenemos un fuego masivo de cinco días escuchen bien como los chicos los muchachos han estado entretenidos con las maniubras de los ovnis y como entretener la prensa para que nada pase en Ohio bueno resulta ser que por la parte sur del estado de Florida han habido incendios por cinco días escuchen bien cinco días en el estado de Dorado en Florida eso está arrasando con todo y por supuesto los chicos del clan no le dicen nada al público no le dicen nada a nadie se lo mantienen ellos en secreto y la gente sufriendo la gente padeciendo y bueno los grandes manipuladores tratando de mover los títeres para que aparezcan en una manera armónica con las maquinaciones maquiavélicas que ellos están llevando a cabo entonces estamos viviendo amados una realidad ahorita y por lo menos aquí en este país sé que en otras partes del mundo también quería llamar la atención de lo que está pasando también en Norcorea Norcorea lanzó esta semana un misil con una capacidad de alcance de 14.000 kilómetros por hora ok o sea eso significa que puede alcanzar las islas la el territorio de la costa del pacífico de Estados Unidos alcanzó cayó en Japón a 900 kilómetros después que fue deployed que fue lanzado a la ellos dicen que fue un misil de prueba como les digo todo se está orquestando para mantenernos en un show cuando digo mantenernos hablo como como humanidad ¿verdad? porque estamos todos metidos en este paquete pero más adelante les voy a hablar precisamente de este punto de las energías que es donde estamos parados como seres entonces bueno ese fuego alcanzó que les hablé un almacén en Kissimmee se llama Kissimmee en Florida es un gran almacén y eso bueno cinco días imagínense ustedes aquí que son tan efectivos los los bomberos que no pueden ver bueno una llamarada porque ahí mismo le caen ahí mismo vienen con la manguera es espectacular lo que sucede aquí con los bomberos pero me llama la atención que cinco días un almacén incendiándose en el estado de Florida increíble contarlo pero así están pasando las cosas en este país bueno lo otro también que quería llamar la atención del grupo es de de hacerles ver lo que está sucediendo en en África en las minas de cobalto ustedes saben que el cobalto las grandes compañías como Tesla la Samsung General Electric la Apple todas estas grandes compañías usan el basalto ¿verdad? para fabricar sus baterías y resulta ser que un un whistblower un soplador se infiltró en las minas de de allá de África no voy a mencionar el país ni nada en el estado simplemente le estoy dando la información bueno resulta ser que él descubrió que hay 15 mil trabajadores trabajando como esclavos a diario y lo más sorprendente trabajando a mano pura excavando el cobalto contaminándose y poniéndolos en la carreta para ser transportados a las exportadoras a los embalajes y exportarlas a las grandes corporaciones que manejan los laboratorios los laboratorios químicos los laboratorios electromagnéticos todo lo que ya conocemos pero lo que llama la atención es la esclavitud humana supuestamente esta gente debería estar usando maquinarias de alta tecnología por lo menos equipos de alto nivel ¿verdad? excavadoras excavadoras camiones pero lo están haciendo a mano hombres mujeres y niños más de 15.000 eso está sucediendo una desgracia ¿verdad? pero ese es nuestro mundo esa es nuestra realidad eso es lo que estamos viviendo en este año que se está desenmascarando ¿no? en este 2023 2023 ahora bien me gustaría darles la oportunidad a algunos de ustedes si tienen alguna novedad algo que compartir a última hora que se enteraron porque están pasando tantas cosas a últimos momentos que que ya a veces ya no nos damos abasto para para cubrir todo lo que lo que nos nos acontece si no es una cosa tras otra tras otra wow que increíble pero así está pasando así está pasando en nuestro mundo y bueno me gustaría darle la oportunidad a algunos de ustedes si si en verdad quisieran compartir algo de lo que les inquieta por lo menos Alex está silenciado ok 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 ahora adelante ahora sí eh sí ok ¿cómo están? buenas noches ¿cómo el tema el tema del proyecto Blue Bean y que sobre el nuevo orden mundial y toda la temática de que en el pasado eso era como una teoría de conspiración que se hablaba de que en algún momento se iba o las élites iban a plantear la posibilidad de una invasión alienígena entonces claro aparte del tema del globo chino que llegó a territorio estadounidense eh lo que preocupa es que en muchos lugares del mundo se están viendo muchos ovnis adicional en el 18 de febrero en Sydney Australia hay un video allí de que se está haciendo una formación extraña en las nubes ¿no? entonces igual el mar estaba comportándose extraño o sea la tierra están sucediendo cosas pues y me recordé del proyecto Blue Bean donde supuestamente van a utilizar tecnología holográfica para demostrar una supuesta invasión alienígena y comenzar allí la instalación de nuevo orden mundial ¿cómo sería la instalación? si hay esta supuesta invasión alienígena va a aparecer un mesías supuestamente extraterrestre luego de que suceda no sé que empiecen a atacar países las potencias empiezan a defenderse a unirse y que lo que se quiere es llegar una sola religión un solo gobierno y que adicionalmente ese gobierno valga la redundancia nos gobierne a todos me preocupó la otra vez que Elon Musk con el tema de la inteligencia artificial él está hablando con un ministro no recuerdo que ministro era de Emiratos Árabes de los Emiratos Árabes y el ministro de los Emiratos Árabes le dijo a él pero a futuro ¿qué va a suceder con la inteligencia artificial? es decir no vamos a quedar una cantidad de personas en el mundo sin empleo y Elon Musk le dijo sí efectivamente y por eso nosotros debemos hacer un sueldo universal ya que las máquinas son las que van a generar todo pues bienes y servicios la parte agrícola todo lo demás y en función de eso obtendríamos un sueldo universal y el ministro se le quedó mirando como sorprendido que en serio sí en serio sería así y cuando dijo a Elon Musk eso es como si nos estuviera preparando para lo que se viene en estos días esta semana pude yo en la parte técnica yo soy licenciado en computación configuré el chat GPT estudié con mi familia haciéndole preguntas a la inteligencia artificial artificial o sea nos quedamos todos sorprendidos mi hermano es contador en la parte de contabilidad yo le decía haz una pregunta técnica de contabilidad por favor vamos a poner a pensar a la inteligencia artificial y efectivamente le respondía bien después me fui con mi cuñado que es abogado le dije a nivel de Venezuela vamos a hacer unas preguntas de derecho y las respondía efectivamente entonces el tema de la inteligencia artificial y toda la tecnología que está desarrollando Elon Musk al nivel de que él dijo también de que incluso con esa tecnología él podría desarrollar ciertos chips que le iban a permitir a algunas personas que no que eran evidentes poder ver y otras cosas más adicionales entonces es un tema porque yo empecé a recordarme el proyecto Blue Bean y todo como que se está poco a poco convergiendo en lo que se hablaba del proyecto Blue Bean esperemos que no nos dé parar el futuro y efectivamente creo yo que debemos apoyarnos mucho más en las meditaciones yo creo que viene algo muy fuerte en esto yo hablaba con el señor Carlos Gallo siempre le mando cosas él ve mis estados de Whatsapp y él me dice me parece interesante lo que tú pones allí en esto hoy puse en mi estado ayer sobre un video sobre las vacunas un bioanalista le tomaba muestras a personas que ya tenían la vacuna de Biotech tenían la vacuna de Moderna y él miraba los glóbulos rojos en el microscopio tomó la muestra de una persona que no había tenido las vacunas ninguna administración de las vacunas y los glóbulos rojos se veían como donuts él decía mire cómo se ven bien bonitas los glóbulos rojos y a las personas que se hayan puesto Biotech y Moderna de verdad que los glóbulos rojos se veían terribles entonces el señor Carlos y yo siempre hablamos de eso ahorita comencé a leer yo he leído todos los libros de caballo de Troya de la operación caballo de Troya de JJ Benítez todos los libros y uno de los libros se llama GOG que en ese libro se habla efectivamente de que en el año 2027 efectivamente justamente la fecha 29 de agosto JJ Benítez dice que va a quedar un asteroide a 300 kilómetros de la isla de las Bermudas eso va a generar en las primeras 48 horas una cantidad espelunante de muertos pues Centroamérica va a desaparecer Florida parte de Venezuela muchos muchos lugares allí y toda la operación caballo de Troya hablaba sobre que hubo dos y discúlpenme que me que me estoy extendiendo dos norteamericanos viajaron en el pasado a la época de Jesucristo y todo eso es los diarios del mayor Jason de uno de esos norteamericanos con su compañero Eliseo y todos esos libros habla sobre esos diarios el último libro que sacó JJ Benítez habla efectivamente de uno de los volúmenes de esos libros que era tan extenso que lo que hizo fue hacer un compendio y resumirlo en el último libro el número 12 de caballo de Troya y hay una parte donde el mayor soñó que caía efectivamente esa roca y todo lo demás y ese segmento se lo pasé al señor Carlos y me dijo interesante eso que me lo estás pasando a todas estas yo le decía al señor Carlos independientemente lo que sea la generación lo que vayamos a vivir lo vamos a vivir creo que el hecho de que tengamos miedo eso depende de cada uno de nosotros en lo individual de como estemos preparados espiritualmente y retomando las experiencias que tuve en el momento de los viajes astrales efectivamente todo es espiritual al final nos queda hacer el bien lo que vayamos a vivir o no lo vamos a vivir cada uno pero tenemos que apoyarnos ayudarnos hacer el bien siempre continuamente con nuestros familiares un amigo que necesita una mano amiga etcétera ¿sabe? dentro de nuestro nicho y ser siempre positivo a donde vayamos digo yo pues eso es lo que quería decir resumiendo hoy todo el conglomerado de ideas que tenía en este momento gracias y disculpe que tomé este tiempo para ello gracias gracias por compartir lo que estaba en tu corazón muy interesante todo porque tiene coherencia con lo que precisamente estamos compartiendo esta noche de tratar de conjugar qué es lo que está pasando en nuestro mundo y por qué están sucediendo las cosas los cambios tecnológicos que están abrumando a muchas personas a otros los está intimidando porque se sienten como seres obsoletos que no tienen la capacidad de adaptación como lo tienen muchas personas la juventud especialmente que se acoplan de una manera tan versátil tan rápida entonces muchas personas se sienten descalificadas y precisamente ese es el reto de lo que está sucediendo con la tecnología y aparte del reto tecnológico también es un reto para nosotros como individuos o sea de vernos en la capacidad de nuestra energía de nuestro poder no viéndonos al espejo con este cascarón que se está deteriorando con este avatar no veámonos como el ser que representamos verdaderamente lleno de esa potencia lleno de ese poder rico que impregna en armonía con el universo entonces claro lo que propone como lo decía Davidson que para muchos suena muy wow extraordinario traer los chips a través de del propósito de la medicina para restaurar los órganos de muchas personas ¿verdad? la vista los nervios problemas de circulación sanguínea diabetes el reportaje es amplio lo que él está proponiendo y claro eso intimida y va en contra como lo que pasó con Nikola Tesla cuando él trajo a la mesa sus proyectos para la industria para beneficio de toda la humanidad claro la élite los egocentristas ¿verdad? se restringieron de brindarles el apoyo bueno lo mismo está sucediendo lo podemos ver ahora con más claridad porque como ha cambiado todo a través del media podemos ver que Elon Musk ha dado su batalla a pesar de que se ha especulado mucho de él tantas cosas se han dicho y bueno vemos hoy por hoy que el hombre está como con la mente bien clara en su propósito y en su meta por supuesto sus propuestas son positivas ojalá hubieran salido mucho antes antes de su generación que ya las teníamos son propuestas para esta tercera dimensión que cada vez se está disolviendo ¿ok? y son interesantes entonces ahora este año como yo les había dicho antes tenemos una ventana de tres años para que todo lo que se ha hablado de energías libres de que si desaga de que si tecnología de que si el cambio monetario ¿ok? que se abra el público todo esto pero la realidad es otra la realidad es que no tenemos mucho tiempo como dicen aquí en inglés es demasiado tarde ya porque estamos entrando en una fase de un cambio vertiginoso tremendo que va a dar a la tierra una de mis inquietudes en lo personal se lo expreso conversando con mis hermanos de las estrellas yo no estaba satisfecho para nada con este proceso tan desilusionante que ha defraudado a muchos en el proceso que tenían la esperanza puesta ¿verdad? que es muy humano pero yo en mi en mi proceso de anclaje energético transmitiendo la formación que ellos me estaban dando y yo a la misma vez tengo que estar digiriéndola me encontré preguntándome esto esto va más allá de lo que se nos está diciendo esto va más allá y trasciende las barreras de la expectativa inocente que nosotros tenemos como humanos y claro cuando yo penetro esa profundidad me doy cuenta y encuentro la razón porque estos seres oscuros se ríen de nosotros a carcajadas viendo el circo a través de nuestra inocencia a través de nuestro infantilismo con que nos han manipulado entonces claro en esa en esa profundidad de diálogo con mis hermanos las estrellas veo ahora que con claridad tengo que denunciar con mayor nitidez y agudizamiento mis palabras para poder comunicar con mayor entendimiento de que se trata esta segunda fase y las demás que vienen porque el proceso amados se va a acelerar en estos días venideros ya estamos finalizando febrero y entramos en una fase de marzo abril no se sabe que pueda pasar y esa es la intriga los mismos seres de luz los ángeles ellos están simplemente aguardando que se orquesten las energías apropiadas y las condiciones humanas porque no se trata de un solo individuo por supuesto nadie va a salvar a nadie pero como colectivo levantando nuestra vibración hacemos una fuerza energética muy poderosa entonces eso es lo que se está esperando de la humanidad en este momento entonces estamos entrando en una línea de tiempo para muchos de mucha fragilidad psicológica por las noticias por las amenazas por las supuestas profecías con las supuestas propuestas políticas de cambio es un show amado entonces esta noche la la propuesta mía ahondando el tema de la actualización energética es más que todo hacia nosotros sabemos lo que está pasando afuera pero no 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 se están dando las cosas como muchos esperaban que se que se dieran han sido muy contrarias y es por las fuerzas de la luz pero por las fuerzas de la oscuridad que todavía está en este en este país especialmente agarrado como una garrapata chupando sangre todavía de este de este país y del planeta entonces no quieren soltar prendas entonces bueno a ellos no les importa nada ellos pueden en cualquier momento causar una destrucción enorme increíble como la que vimos semanas atrás hay algo curioso que mucha mucha gente habla ya del del white cloud o sea de la nube blanca de la película de netflix que la publicó por cierto y la compartió claudia en estos días de de la casualidad de las causas las causalidades que se dieron en esa película y fue tal cual la película fue rodada el año pasado ¿no? en 2022 y qué casualidad ¿no? de que sucedió tal cual como la narrativa del screenplay y como la película es muy 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 causante entonces bueno estamos estamos como seres humanos estamos siendo ahorita manipulados como marionetas la gran mayoría vamos a estar claros la gran gente está siendo manipulada como marionetas y lo que estamos tratando de desenredarnos sacándonos las las cuerdas de ese hechizo a muchos les está costando y cuando digo esto esas cuerdas de hechizo con que nos tenían amarrados para muchos y se lo digo claramente una vez más la religión el baile todavía con la religión Dios mío sálvame Jesús no me dejes Jesús los angelitos por favor alrededor y resulta ser que ahora estamos en un proceso como lo he dicho antes confrontativo de que el Dios el salvador el superman el héroe de la película eres tú individualmente y esto cuesta que lo dijéramos porque como nos enseñaron siempre a depender de las dos muletas el dinero y la religión el dinero y la religión entonces estamos como los niños en el hospital ortopédico que nos cuesta dejar las amuletas y caminar solo con fuerza con voluntad creyendo que podemos entonces la pregunta mía para mis hermanos de la luz era esto va más allá yo no estoy conforme me recuerdo que le hice la misma pregunta que le hacía Dios para qué yo quiero estar en el cielo yo no quiero estar en el cielo a mí me encanta este mundo es bello y quiero explorarlo yo todavía no entiendo y le decía esa profecía que dice que tú lo vas a destruir con fuego y los elementos ardientes y todo eso o sea no le encontraba sentido claro al final supe que era una gran mentira de todo lo que la fantasía ahí describe pero por otro lado nos ayudó a cimentar las bases espirituales en un proceso de ascensión de apertura espiritual y ahora estamos entrando ya más en lo astral en lo esotérico que ya no es la religiosidad fantasiosa ¿verdad? emocionalista sino que ahora es un ascenso real de tu propia voluntad de querer sentir experimentar vibrar la frecuencia de la energía que tú posees como ser humano como ser de luz y eso desafía todas las reglas que nos rodean las mismas personas seres amados que siempre están tratando de de que manipularnos de ayudarnos de que no nos debíamos para que no salgamos emocionalmente de la matriz de las tonterías que a diario tenemos que manejar es muy fuerte tener que deshacerse de todo esta de estos hechizos que creó la matriz pero ahora estamos siendo confrontados y yo voy ahora a entrar a compartirte un poquito más profundo en la última charla que yo compartí con ustedes disculpe un momentito acerca de los poderes psíquicos verdad yo después que compartí esa charla y les hablé y todo esto y todavía seguí inquieto de ahí fue que yo empecé todavía a formular esta pregunta porque yo no estaba conforme o sea yo no estoy conforme el poder que nosotros tenemos es tremendo y ni siquiera hemos saboreado ni siquiera el 2% el 3% en esta dimensión que la podemos dominar yo estaba conversando con con Davidson en el chat días antes y él me decía Alex yo siento que algo va a pasar lo siento en mi ser yo leí su 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 comunicación me la reservé no le contesté de vuelta pero a mí me llegó y ahora él está aquí presente pero sí claro y esa es la percepción que mucha gente va a tener en los días venideros van a comenzar a sentir que algo va a pasar porque es el aviso energético para las semillas estelares para todo aquello que tenga la persuasión sensitiva de coronarse con la energía que está descendiendo en nuestros cuerpos en esta hora para hacernos ver la realidad profunda de quienes somos estamos siendo en esta hora monitoreados por las razas que cada uno de nosotros en la individual representamos y para muchos eso es conflictivo muchos muchos están en el grupo y se les quiere a todos by the way de paso los quiero mucho a todos y agradezco su energía su amor pero yo entiendo que también muchos están luchando de descubrir en su propia realidad de que no se trata de las amuletas que habías estado utilizando hasta ahora sino que ahora depende de la fuerza energética de tu ser interior que cada vez te toca más fuerte la puerta para que lo dejes salir y revelarse a este mundo con el poder que cada uno tiene ese es mi desafío para conmigo mismo y para todos aquellos que lo quieran abrazar no me sigan a mí síguete a ti mismo a ti mismo tú eres la fuerza del uno tú eres el dios tú eres ese fractal entonces tenemos que entender ese lenguaje y ya vernos con más profundidad más profundidad y estamos entrando en este año con más reverberancia en ese aspiral de ascensión esa es nuestra línea de tiempo que no existe porque es en aspiral es en ascensión entonces eso nos está desafiando a dejar a liberarnos de lo viejo a dejar pretensiones a dejar el sentimentalismo ese apego familiar ese apego de personas que bueno nos acompañaron los amamos hay que estar agradecidos dar gracias y enviarles energía de luz y amor para que despierten en su mundo pero no podemos sino hacer acto de presencia y reírnos con amor no con burla no con ironía sino con amor yo recuerdo que en el 2020 el maestro Jesús en su voz tan dulce me invitaba a que disfrutara así de sencillo que disfrutara la vida las cosas naturales bañarme en el mar en el río ir a la naturaleza caminar descalzo cosas que en el afán diario nos olvidamos de esas pequeñeces que nos llevan a la simplicidad profunda del contacto con la sabiduría que emana la madre y que emana el universo las cosas naturales vivir la experiencia conociendo de que nuestro poder sensorial puede abrazar a los elementales los árboles las piedras las aves los animales los insectos etcétera tantas cosas y las dejamos pasar a veces desapercibidas no le prestamos la atención pero ahora en este proceso para muchos se está agudizando esa simplicidad te está llevando a confrontarte a ti mismo y digo confrontarte a ti mismo porque ya viendo todo lo que se te dio todos estos años de tu vida tú lo puedes contar y que ahora se te está diciendo mira ya se acaba el tiempo ya lo que se daba ya se acabó y puedes seguir pero ahora depende de tu propio cambio de tu propio entendimiento de abrazar la sabiduría de la fuente que te permitió vivir la experiencia todos estos años y que ahora despiertas reconoces quién eres y ahora tienes que empezar a liberarte de todo ese bagaje de todo ese equipaje que ya no te sirve que te hace peso para la ascensión y te vas limpiando y te vas limpiando y claro llega un momento que te sientes liviano y dices bueno y ahora qué como lo decía Germán Eugenio llegué al punto del abismo que me dijeron salta y él se quedó pensando y es legal pensar es un derecho de detenerse y meditar y medir ese salto que es el que estamos midiendo hoy por hoy el salto a la quinta dimensión que demanda ningún tipo de sacrificios porque no se trata de ningún sacrificio se trata simplemente de que tú entiendas el juego y te safes de una manera voluntaria de todos los attachments de todos los apegos que tú has ido adquiriendo y que te puedes tener el mismo poder con que los adquiriste claro te va a tomar un poquito más de esfuerzo de otras tareas para hasta que logres decir wow me estoy safando de esta matrix que me tenía oprimido pero que ahora para muchos de nosotros ya no es de peso porque la hemos ido porque la hemos ido la hemos ido deshaciendo nosotros mismos en nuestro trabajo espiritual físico mental emocional y etérico porque hemos puesto nuestros cuerpos en armonía en acuerdo para poder safarnos porque entendimos porque entendimos que para alcanzar la fuerza del yo soy superior necesitamos balancear y equilibrar todos los componentes que se requieren nuestros centros energéticos sanar nuestras emociones y así sucesivamente trascendiendo uno tras otro pero ya llegamos al punto de que ya no necesitamos esas viejas muletillas ya nos ayudaron ahora hay que dejarlas ahora tenemos que sumergirnos más allá de los poderes que están esperándonos que los poderes que nos incumben como seres de luz esos poderes que están adormecidos que están aguardando ahí para que echemos más yo les hablaba de la telepatía la telequinesis ¿verdad? de la argoquimia argoquenosis o sea esos nombres que para nosotros wow pero esos nombres provienen de nuestras razas ¿saben? provienen de los seres que nos dejaron aquí y nos han ido como dicen guiando en el proceso como como los niños en el jardín de infancia el calor se está aumentando cada vez y está incomodando muchas personas los desastres naturales son avisos ya urgentes que la madre galla ya está dando uno de los desafíos que yo quiero traer a la mesa esta noche como grupo como semillas estelares es que todo lo que se está hablando afuera las noticias todas en general política economía ovni tecnologías ruido de ruido de guerra campañas de vacunación nuevamente etc es pura paz es puro show porque esta tierra amados se va a mover y esa es la realidad 25 mil 600 años que es su ciclo y ya llegamos solo que ahora va a ser diferente pero la tierra se va a mover no pretendamos creer que vamos a vivir una nueva era con la basura con la contaminación que todavía existe en nuestro planeta es mucho lo que la madre Gaia se tiene que limpiar es mucho son karmas inmensos del pasado de muertes de sucesos que cada civilización trajo sobre ella y ancló energías tras energías tanto negativas como positivas entonces llegó el tiempo para ella de la pura esto que estamos viendo de los temblores los terremotos los volcanes como ya se lo ha dicho antes esto no va a parar lo del show de los ovnis ya yo se los había vertido como creo que fue en si más no más recuerden octubre septiembre que yo les dije que iban a comenzar este show y no de sorprendernos nadie nos llama a enfilarnos a ponernos el traje y volar volar a donde pertenecemos volar a donde realmente pertenecemos con la conciencia ya expandida de un ser que ha vivido ya la experiencia de tercera dimensión que ahora está en la cuarta ya sabiendo la transición el confrontamiento y ahora aspiramos con libertad hacia la quinta dimensión todos los seres de luz arcángeles que hay adrianos alturianos cualquier raza nos han ido simplemente ayudando facilitándonos el conocimiento la información pero ahora llegó la hora de nosotros expandir y es desafiante porque tú tienes un mundo a tu alrededor tienes hijos familiares que te rodean vecinos gente en tu trabajo si todavía lo tienes pero ahora tienes que mandar a todo el mundo fuera porque tú ahora estás decidiendo ascender en amor con voluntad propia es duro no es fácil lo que estoy diciendo pero es ahí donde yo quiero llegar es ahí mi inconformidad es decirle ya basta y cuando alcancemos eso nos vamos a hacer más poderosos nuestra vibración se va a expandir y va a resonar y va a sacudir a los que nos rodean y si tú no quieres que eso suceda dale más espera pero tarde o temprano ese es el desafío para muchos en lo individual mire yo vivo aquí en la costa este de Estados Unidos en el estado de Mérida y yo sé que todo esto va a desaparecer todo va a desaparecer lo que va a quedar es una parte pequeñita hacia el lado de México y yo sé que mucha gente está hablando mira me tengo que mudar me tengo que ir a la isla me tengo que salir de la isla tengo que salir de la costa yo no vivo en la costa pero vivo en la como llaman aquí en la costa del pacífico la costa este de Estados Unidos pero yo sé que se va a desaparecer todo yo no tengo planes yo no tengo tierra no tengo parcela no tengo herencia no tengo nada y sé lo que va a pasar pero tengo plena confianza confianza tranquilo porque sé que va a venir un rescate yo les hablé de un rescate y nunca he querido hablar de eso cuando uno habla de este tipo de desastre que va a dar la madre galla el movimiento mucha gente en su incomprensión se pregunta tantas interrogantes tantas cómo va a ser qué va a pasar cómo nos vamos a sostener los alimentos si entra el agua si se va la electricidad va a dejar de funcionar todo nos vamos a quedar paralizados bueno sí o esa vaina se tiene que ir todo y es duro y por eso es que la madre galla se va a mover y lo que tengan la frecuencia en amor con el entendimiento de este conocimiento de esta información va a ser ayudado no va a ser dejado atrás y el desafío que muchos de nosotros tenemos es explicarle con amor con la paciencia de Job a nuestros familiares a nuestros hijos amarlos tener paciencia perdonarlos como dijo Jesús 70 veces 7 ese es el amor incondicional pero ahí es donde nosotros tenemos que estar para sobre vivir toda la hecatombe que viene y apenas está comenzando eso es lo que sucedió en Turquía que se especuló de que el heart el blue bean quiero manipular no, no, no eso ya estaba estudiado científicamente que ese territorio en la parte de Constantinploma en Estambul hay dos hay un roce de capas y aparte de eso el terreno es bastante arenoso a mucha gente se le olvidó los temblores que hubieron en el 2017 que murieron alrededor de 300 personas eso se les olvidó y los científicos alemanes que son los que están ahorita a cargo de la geofísica de Turquía les advirtieron al gobierno mira lo que viene va a ser devastador devastador y bueno se cayeron los edificios todos como piezas de dominó uno tras otro pero era por eso porque no tenían la fundación de una base sólida porque los terrenos son muy arenosos que ya se sabían no por manipulación por lo que se especula mucha gente habla tanta paja solamente para buscar la expectativa de los de los demás pero eso no eso no fue lo que sucedió eso fue movimiento que dio la madre galla es un aviso ayer creo que hubo otro terremoto en la misma área o sea imagínense eso eso es traumático y en la cifra alcanzó los 35 mil muertos y todavía ya hasta hoy se decía que iban a parar ya la la ayuda de rescate o sea imagínense hay tanta gente que todavía quizás esté debajo de tierra quién sabe hay muchos seres de luz que están ayudando a mucha gente de esas de esas experiencias del terremoto y muchos de ellos que han sobrevivido yo tengo la confianza que van a dar testimonio de que se les aparecieron seres que los ayudaron a mantenerse vivos en optimismo y en confianza para su supervivencia para ser rescatados vamos a escuchar ese tipo de testimonio ahora volviendo a lo que estábamos hablando antes para para tratar de traer el tema nuevamente nos compete de saber ya de que estamos entrando en un una etapa miren ya de desprendimiento absoluto de entregarnos en amor sabiendo que lo que va a suceder no lo va a parar nadie entonces en esa conciencia en esa actitud de amor de considerar bueno mira va a venir la ayuda y por eso es que tú mismo te vas a salvar tú mismo vas a ser el héroe porque cuando tú concentres esa esa energía positiva de creerte que eres un ser de luz que eres extraterrestre que formas parte de la hermandad galáctica de la familia que nos está esperando a todos entonces ese velo se va a disipar y yo sé que muchos están ahorita trabajando ese miedo trabajando esa cómo va a ser qué voy a sentir cómo serán pero no hay nada más maravilloso miren este proceso de que la condición o el poder que te va a condicionar a esa experiencia es tu amor propio hacia ti mismo porque como va a crecer y te va a abrir cada vez más la experiencia bueno te va a ser fácil el contacto primeramente con tu yo soy superior porque muchos no han llegado ahí le tienen miedo a su yo soy superior el yo soy superior es el nivel precisamente cuando tú ya llegas a entender de que tú eres Dios hablas de que eres fractal eres Dios de que eres hecho a imagen y semejanza de tu creador bueno eres Dios el velo de la religión de las filosofías no los tenía hechizados pero ahora el velo se disipó y muchas cosas que se decían banalmente son realidades tanto astrales esotéricas como espirituales y eso tiene ahorita a muchos en un en un plano de confrontación digiriendo cada día todo ese aprendizaje que tuvieron que aprender y ahora tienen que desaprender deshacerse de lo que aprendieron deshacerse de las falsas doctrinas deshacerse de las falsas filosofías deshacerse de los falsos fundamentos deshacerte de los falsos padarismos entonces ahora entras a la realidad de tu yo soy superior y decirte como lo enseña el arcángel Miguel y haz la declaración de fe y de confianza yo soy yo soy uno con el amor y el poder del universo y creértelo y desarmarte desnudarte ante esa energía ese es el desafío y no es que vas a a desaparecer a los que están alrededor tuyo de la noche a la mañana no no se trata de eso es un poder energético es un poder energético que te va a llevar a un entendimiento de usar la alquimia para transformar las circunstancias que a diario te rodean tus hijos en tus necesidades en lo personal cualquier cosa porque ya no vas a tener ese afán esa ansiedad que sentías antes atado a la vieja madre tengo que pagar tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer y nunca eres tú viniste para hacer no para hacer entonces ahora el tiempo ha llegado para que nosotros seamos quienes somos energía poder y luz entonces utilizarlo tenemos ese poder es mi desafío para todos ojalá todos viviremos en esa frecuencia le mandamos un electrocutazo en esta hora al mundo cuando entendemos unánimemente ese amor de frecuencia en la fuerza del uno entonces esto nos tiene que llevar a una comprensión más aguda más profunda de amarnos sanarnos hoy alguien me mandó en el chat todavía no está en el grupo de semillas estelares pero me mandó una información se deja ver que estuvo viendo la grabación de los poderes psíquicos y hay algo que ¿sabes qué me mandó? las comiquitas los cartoons que yo les estuve hablando de los avatars de los que mueven las energías de los cuatro elementos me dejó sorprendido porque andaba buscando esas comiquitas y no las había bueno me mandó un clip un short y yo dije wow qué especial qué frecuencia tan chévere y lo que me mandó precisamente fue un capítulo acerca del agua entonces yo dije bueno esto esto pica y se extiende como dice o sea que de verdad hay un propósito que tenemos que ir trabajando con cada día con más confianza con más confianza sin 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 prejuicios del que dirán tu energía va a afectar tu energía va a afectar o sea y eso es algo de que mucha gente teme de que su su energía se hace sentir entonces ese ese miedo ese prejuicio déjalo a un lado deja que tu que tu energía irradie que tu aura afecte que tu campo áurico wow utiliza la belleza de tu amor propio ya es tiempo de que lo irradies ya es tiempo de que lo luzcas es como un traje nuevo que vas a lucir ahora ante el público ese manto de luz de energía tuya propia es un desafío sí porque ahora los meses próximos que viene viene una hecatombe energética y si tú no estás preparado cimentado te va a remover emocionalmente y yo te lo estoy advirtiendo con amor te estoy hablando amor propio y abrirte abrirte con los ángeles si le suena mucho con los ángeles con los arcángeles como hace Claudia que se abre se conecta está en esa constancia como están otros como está Davidson leyendo y explorando buscando hasta que uno llega y dice wow y aparte de eso podemos recurrir a la ayuda interna en la comunicación telepática con los seres de luz con los seres del intraterreno o sea el desafío es amplio tuyo propio para explorarlo y es tremendo pura energía pura alta frecuencia ese es el poder miren yo tengo un poder que yo quisiera desarrollarlo pero ya a pleno y se los voy a decir entonces quizás se van a reír pero es el poder de de levitar yo le hablaba a ustedes que yo estaba trabajando en la telequinesis ¿verdad? y yo me divierto con ella y no la he logrado pero ahora me río porque si yo tengo ese poder de levitar y trasladar y es maravilloso me han entrenado hasta este punto para que lo comparta se puede solo que se nos privó se nos privó muchos años pero que ahora está volviendo yo más adelante le voy a contar porque es algo que estoy preparando mi experiencia con los pleiadianos que ha sucedido con Alex Guerrero y esa tripulación galáctica que me ha llevado a conocer toda esta belleza del amor incondicional donde estoy ahora en este momento porque yo yo era un ignorante yo creía que sabía pero ahora no sé nada creo que Davison tiene la mano levantada adelante Davison quería complementar Alex con lo que dijiste de Turquía que tal vez veamos los testimonios el año pasado en octubre del 2022 acá en Tejerías en el estado de Aragua hubo una tragedia pues se desapareció una cantidad de familias porque hubo un deslave muy fuerte una represa se reventó y muchas personas perecieron pero uno de los casos o testimonios bien impresionantes fue de 20 niños que en el momento que pasó eso ellos estaban en una fiesta infantil esos 20 niños cuando cuando ya el agua estaba el río se llevó muchas casas apareció un señor y les dijo métanse en este cuarto que no les va a pasar nada luego de que estaban tapeadas todas las casas llegaron los bomberos todo el mundo decía de los 20 niños que estaban desaparecidos lo encuentran a los días no recuerdo cuántos días fueron sacan a los 20 niños y los niños dijeron por favor saquen al señor que está adentro que nos daba comida y agua los bomberos vuelven y no había nadie los niños decían que él siempre les daba agua y comida todos los días ellos no pasaron hambre no tuvieron sed porque ese señor o el abuelo como ellos le decían los apoyaba en eso y ese es uno de los testimonios que me hiciste recordar de esto de Turquía y eso pasó el año pasado acá en Venezuela y de la parte de la telepatía si mi esposa y a mí nos pregunta si nosotros hemos tenido casos de telepatía si a nosotros nos pasó algo efectivo en el 2010 estábamos en un lugar que se llama la isla de Margarita acá en Venezuela pasamos las vacaciones allí recuerdo que mi esposa ella a veces habla sola levanta los brazos y abraza y ese día eran como las 5 de la mañana yo me levanté a ir al baño y de regreso yo la veo hablando sola y yo me quedo callado ¿no? y yo me acuesto con mucho cuidado a espaldas de ella y pienso y digo voy a ver qué está hablando con quién está hablando en mi mente ella se voltea se despierta y me dice ¿para qué tú quieres saber con quién estoy hablando yo? yo me sorprendí totalmente porque yo lo estaba pensando y ella me dice que yo lo dije en voz alta y yo jamás lo dije en voz alta porque quería saber qué estaba conversando y eso fue un caso efectivo de telepatía que que nos pasó hay una oración que que yo siempre leí de una vez sobre los elementales justamente Alex yo cuando me acuesto yo digo le digo padre le pido a mi intercesor elemental que trace un círculo mágico de protección y yo levanto el brazo y me imagino trazando una energía azul tiene que ser de color azul alrededor del sitio donde me encuentre hay que decirlo tres veces recuerdo que mi esposa ya estaba acostada nosotros nos estamos mudando en el antiguo apartamento donde yo estaba ella estaba durmiendo y yo hago mi oración de todos los días y en ese momento levanto el brazo y hago así ella se vuelve a voltear y me dice ¿por qué levantas el brazo? ¿qué fue lo que hiciste? ella me dice después que se despierta que en el momento que yo levanté el brazo ella vio en la sala del apartamento a seis personas como sombras seis sombras en el momento que yo levanto los brazos y hago así ellas bajan la cabeza y salieron por la ventana caminando cuando ella me dice eso yo dije efectivamente esto funciona si funciona incluso leí que si sales al astral en ese momento logras ver el halo de luz azul alrededor tuyo y justamente lo que te vaya a fastidiar o algo o sea no puede atravesar ese halo azul eso era una experiencia que quería compartir con ustedes y mi esposa a nosotros nos pregunta ¿existe la telepatía? efectivamente nosotros decimos si existe a raíz de ese de ese hecho gracias y disculpen nuevamente gracias a ti David es muy interesante lo que acabas de compartir porque son experiencias tímidas pero que ahora podemos podemos ya explotarla podemos decir wow ya la probé ya degusté un poco o sea que si se puede entonces ahí es donde damos la apertura pero esa apertura no es fácil ok no es fácil toma coraje toma mucho amor propio mucha confianza y disponerte a penetrar lo desconocido y ese es tu poder esa es tu luz uno uno habla de lo desconocido pero ya lo conocemos y precisamente ese es el poder de atracción de ese imán energético que cada vez nos atrae más porque no es que no lo conocemos en esta dimensión se nos hace absurdo de pensarlo pero una vez que penetramos es algo que ya conocemos simplemente que ahora lo traemos a la conciencia y lo acoplamos y vamos entendiendo los dones los por qué de ciertas circunstancias de ciertas vivencias de ciertas incomprensiones que no logramos entender en cierto momento de nuestras vidas dan ahora luz para entender por qué pasaron así y eso nos armoniza entonces ese temor de creer que vamos a transformarnos si si nos vamos a transformar pero es en el conocimiento en la fuerza de la energía que nos va a revelar la belleza de nuestro ser propio y es una belleza wow bellísima una de las inquietudes mías es de cada vez más tener más contacto con mis hermanos más así como yo estoy hablando con ustedes yo quiero tener más ese contacto con ellos más a menudo más constante más real y yo lo estoy creando porque lo estoy confesando lo estoy constantemente pensando analizando buscando vengan vengan para ayudarnos simplemente claro esa ayuda esa presencia de ellos va a dejar un gentío ¿verdad? pegando la carrera del año pero pero es algo que tenemos que entender si tan solo supiéramos la dulzura del amor de esos seres que quieren hacernos entender por supuesto hay otros seres negativos que no quieren tan impidiendo que tú llegues ahí te ponen trabas te atan al programa traen situaciones usan personas manipulan circunstancias simplemente para retraer pero tú con tu poder consciente tú puedes deshacer todo eso y transmutarlo con el poder de la llama violeta tiene que hacer una espada la llama violeta en ti en tu vida lo mismo que la la espada azul del arcángel Miguel que está en tu aura tienes que agarrarla sabemos ya de todo ese de todo ese ejército demoníaco de seres oscuros seres regresivos de plagas de parásitos de microbios etcétera bueno agarra el plagato elimínalos con tu espada con tu poder con tu energía muchos se ríen pero es que es verdad ya llegó la hora de empoderarnos de creer quienes somos ya lo que viene al cruzar marzo esto no lo va a parar nadie esto va a cambiar mucho el circo se va a transformar y los leones las jirafas los elefantes que están dentro de esto van a comenzar a hacer ruido como nunca y van a asustar a los espectadores así que bueno a prepararnos con mucho amor de verdad que esto mire esto de que yo les digo de tener más relación con nuestros seres de la luz es simplemente un refuerzo y si tú estás en ese deseo ya déjame decirte que estás saboreando los primeros niveles de la quinta dimensión ya porque llegar a eso a ese a ese deseo ya decir ya estoy cansado de esta tercera dimensión ya nada me me entretiene ya nada me agrada ya nada me satisface ya descubrimos que como despertamos la ilusión se ha disipado entonces esa esa alegría falsa esas elecciones falsas manipuladoras se fueron entonces ahora la alegría que hay es el flujo del gozo de tu ser interior que es un flujo de gozo que no para es constante es constante y parece que lo que están despiertos esas esas sensaciones de sentimientos negativos depresión tristeza esas escorias se tienen que disipar tenemos batallas a diario sí enfrentarnos a los problemas situaciones pero vuelve y lo repito usa la alquimia usa la alquimia declarado con tu nombre primero yo fulano de tal declaro en este día el poder de la fuerza del amor universal sobre mí y no hay bicho no hay ser negativo que venga alrededor de mi campo áurico y eso me acordaba en estos días quería decir estuve aplicando la técnica tanto de de Germán Eugenio y después que te levantes que te quedas tranquilito con Gohan lo hice también hice el que nos enseñó María Fernanda el de quedarte tranquilito poner tus manos en tu abdomen relajarte poco a poco como esto también lo hice bueno está bien se puede practicar todo eso miren hay algo que quiero llamar la atención con respecto a todo esto de de yoga de sueños quizás para mucha gente verdad que está entrando en este proceso nuevo de su despertar hay cosas que le van a parecer escandalosas fin de mundo como dice pero aquí como semillas estelares esto es un grupo de seres con una mente abierta ok lo digo así representando al grupo porque yo ya conozco a muchos del grupo muy cariñosamente y sé que somos muchas personas que están muy estamos muy entendidos con este proceso entonces ¿qué sucede? esto de de yoga meditación talleres de sueño talleres de contactar con los ángeles talleres de de buscar la conexión con la abundancia y aprender la numerología de del gravoboy simplemente son herramientas tú no tienes que resonar con todas ellas ni las tienes que hacer todas ellas no se te dan se te ponen en la mesa en este grupo para que tú escojas un menú que tú tienes quiero hacer meditación bueno ya sabes quiero hacer yoga bueno ya sabes que está por ahí ya rodando quiero hacer talleres con los ángeles ya también o sea esas son simplemente herramientas que nos van a ayudar en este proceso simplemente para mantener nuestro enfoque en el caminar espiritual positivo ahora si tú no la necesitas si tú te consideras autosuficiente siendo tu propio gurú bueno yo te aplaudo tremendo entonces ya eres autosuficiente ¿verdad? eres un ser profundo que vive con ese contacto en tu ser superior wow te respeto y te admiro pero para otros muchos no tienen esos niveles entonces hay personas ¿verdad? que están en este proceso de ascensión sienten la energía en su cuerpo sienten las incomodidades musculares que este produce ¿verdad? entonces bueno viene una sesión de yoga para que wow entre las semanas estires tus músculos te relajes muevas el cuello muevas la nalga como dice muevas el pie o sea tantas cosas y eso te ayuda entonces o sea lo otro es sentarte una hora escuchando a Eduardo hablando de su experiencia de cómo hacer la conexión de la prosperidad simplemente son herramientas aquí no hay religión aquí esto es es una comunidad de seres que tenemos talentos y somos voluntarios al traerlos a la mesa para compartirlos con todos entonces eso nos ayuda pero más que eso lo que yo te estoy proponiendo esta noche es que tú vayas más allá contigo mismo y te abras a la expansión del universo y te convenzas a ti mismo a diario de que eres un ser de luz de que tú eres un ser de luz de que tú eres tú yo soy de que tú eres uno con todo lo que es que tú eres uno con Jesús Sananda que tú eres uno con el arcángel Miguel que tú eres uno con los elogín que tú eres uno con todas las legiones celestiales que a diario nos rodean mire eso de la del revivamiento de los hombres y todo esa es la idiotez la película más fantasiosa y chistosa que yo jamás he visto en toda mi vida después de 60 años que esta gente salga con esa comiquita porque una cómica lo que están dando haciéndole ver al público y que derribaron platillos imagínense la tecnología yo tengo fotos yo he estado en las naves me las han hecho ver y que ellos digan que derrotamos derribamos una nave eso es wow ellos mismos ni se lo creen y por eso es que no pueden decirle nada al público lo que es una gran mentira no tiene fundamento cuando se aparezca realmente las flotillas de luz de nuestros hermanos van a dejar a la gente bueno frisada en el concreto así se lo digo van a quedar bueno pues de espanto y brinco porque va a ser una 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 expansión tremenda un despliegue inmenso de fuerzas de luz y lo que hasta ahorita hemos visto si hemos visto habitamientos de 15 7 naves 8 naves pero esto se va a incrementar entonces que sucede como ya saben que se avecina porque ya se les dio el automátum entonces a partir de ahora de marzo abril esto no lo va para nadie entonces ellos quieren como preparar a la población manipulándola todavía alimentándose de esas energías de incertidumbre de miedo de todo lo que ya saben entonces bueno están creando ese show para alimentarse de lo último que le queda el repel pero ya pronto las naves que vamos a ver van a ser naves inmensas naves inmensas no se imaginan ustedes las medidas de esas naves a mí se me han presentado aquí yo las he visto tengo fotos pero son naves que miren nada que ver con lo que esta gente que está hablando lo que están mostrándoles son drones que hicieron pero lo que realmente tienen no se lo quieren mostrar entonces claro están creando un show yo les hablé a ustedes me recuerdo de en una reunión de los científicos y astrónomos rusos recuerden que estaban midiendo el alcance y la velocidad de los misiles que ellos lanzan y a la vez abrieron los 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 telescopios del del observador y vieron las cientos de naves dispersas con el infrarrojo del objetivo del lento y se quedaron sorprendidos de la velocidad con que estas naves se desplazan que ellos mismos siendo los rusos con la tecnología y llegan estos los gringos a decir que han derribado tres de las naves de ellos sí cuento de camino ok puro cuento de camino entonces lo que viene a partir del próximo mes de marzo abril va a ser un despliegue de naves que bueno va a haber mucha confusión entonces claro ellos están ahorita armando este teatro precisamente para crear el drama de la confusión y seguir alimentando los rumores de guerra claro que los vamos a seguir escuchando rumores de guerra tratando de mantener el show mantener el show entonces estos estos movimientos sociales geopolíticos van a continuar y van a estar entreteniendo a muchas personas que supuestamente dicen que están despiertas nada que ver porque los que están despiertos ahorita conectados con la madre gaya saben y tienen un sensor dentro de su corazón que en cualquier momento ella se va a mover y el aviso individual es mantenernos centrados en amor en mucho amor conscientes sabiendo sabiendo de que lo que va a venir va a ser para bien de una nueva humanidad porque va a haber una nueva humanidad nosotros vamos a cambiar todo el proceso mental toda esta programación vieja se nos va a ir entonces claro nos vamos a quedar al desnudo sin tener las amuletas que antes teníamos una vez más que seamos rescatados en este proceso muchos van a ser rescatados otros no ok porque no todas las áreas de movimiento de la tierra van a requerir la asistencia de evacuación te lo digo con sinceridad pero para otros si van a entonces claro se va a destruir todo no piense que va va a quedar el switch de la luz no va a quedar nada ok así te lo digo vamos a quedar en cero entonces claro después vienen los hermanos nuevamente de la luz a enseñarnos como hacer la fogata de nuevo se dan cuenta lo lo irónico de la historia porque claro nos van ahora a ayudar a recrear todo con la nueva tecnología que está entre nosotros la telequinesis vamos a empezar a mover cosas a construir a cambiar se nos va a facilitar las replicadores si es verdad pero todo eso que se ha hablado el legado de las tecnologías de Nicolás Tesla que ya muchas de ellas han estado funcionando por años solo que no nos lo habían dicho pero todo lo que hasta ahorita conocemos es gracias a él entonces la tierra va a hacer esa limpieza así como una lavadora se va a limpiar así de sencillo y se va a reverdecer nuevamente y no se vamos a venir los nuevos habitantes no los nuevos sino los que fuimos sacados para volvernos a poner en las áreas donde se requiera que estemos y de ahí vamos a empezar a recrear todo nuevamente entonces viene un cambio muy tremendo no pensemos de que se nos va a dar todo así tan fácil de hecho mire todo lo que hasta la fecha ya febrero y todavía estamos en el circo nada ha pasado entonces para mí al contrario viendo de que nada de lo que han dicho y las propuestas ni nada pura mentira pura bla 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 lo que me ha llevado a mi hija irme a mi interior a refugiarme en mi interior y a vivir mi experiencia galáctica astral porque hay esta tercera dimensión mire ya no hay nada que hablar ya no hay tema uno puede hablar pero puro pelotaje como dice no hay un tema congruente con la gente y es puras superficialidades de la tercera dimensión y tú no quieres estar ahí más tú más bien estás buscando zafarte buscarte y lidiar con gente rozarte con gente que esté en la misma vibración en la misma sintonía de pensamiento en que tú estás para eso es que está este grupo de semillas estelares para que juntos crezcamos para que juntos nos ayudemos así que bueno le voy a dar la palabra a Carlos Rivera buenas noches sales compañeros es para para comentarles una experiencia que tuve tuvimos no tuve tuvimos esta semana antenoche y la experiencia es que empecé a hacer la meditación con el metatron terminé y al ratico después de terminado sentí sentí como una presencia acá en la habitación era la una de la mañana porque terminé antes de la una era la una y sentí una presencia levanté la mirada y vi una silueta una silueta alta 4 y unos 3 metros pero como yo estaba sin recostador traté de estir de la mano y traté como de llegar a la silueta no alcance porque estaba un poquito retirado del punto donde yo estaba pero entonces lo tomé para mí al momentico me dice mi esposa que que le pasó y le dije no es que nos están visitando en este momento estamos acompañados y me dice ah sí porque yo estoy sintiendo algo en mi pecho como una una energía como una alegría que la tengo interna y apenas me empezó a llegar hace un momentico entonces volvía a mirar y a tratar de coger la silueta y ya ya la vi unos segunditos y se me desapareció pero ella también la sintió o sea los dos alcanzamos a sentir esa energía esa presencia ella la sintió de alegría quería comentarles esa partecita ay posteriormente ella empezó a soñar acerca de que se levantaba una nave de acá del sector donde nosotros estamos que levantaba y salía una nave grandísima esa experiencia la tuvimos antes noche gran carlos que bueno bueno esa es la experiencia en el astral ya que está mucho como carlos su esposa están saboreando que especial carlos gracias no sé si alguien más quiera decir algo claudia yo no alcanzo a verlos a todos pero nadie está levantando la manito bueno mire recuerdan la semana antes pasada que les hablé de la de los poderes psíquicos y les hablé de la psicometría que es el poder de leer y ver con tus manos entonces la psicometría se usa mucho en los departamentos de policía los detectives los psíquicos que usan la psicometría para leer la energía de la condición que tuvo la persona en momentos antes de de sufrir una tragedia o etc a través de de un billete de una pistola una cámara cualquier objeto que una persona haya tocado y haya puesto esa energía en ese momento en esos momentos últimos la persona que usa este poder psicométrico puede leer los pulsos inclusive los estados de sensaciones que tuvo esa persona en su momento antes de fallecer si estuvo triste si estuvo con ahogo emocional si estuvo alegre pero le privaron en el momento de la tragedia o sea la psicometría es un poder yo no lo describí con más detalle la semana antepasada pero quiero dejarles saber que ese es el porqué de la psicometría que puedes leer la energía de una persona a través de objetos pones tu mano piensa en una moneda en un billete y concentras tu poder y puedes conectarte y ver todos los detalles como una película lo que pasó en la escena eso por por describir la psicometría con más detalle ahora esos esos poderes miren fueron privados muchos años años y años atrás había mucho movimiento de de telepatía y de telequinesis entonces claro la fuerza de los oscuros fueron reprimiendo a muchos psicólogos médicos científicos que lograban estas técnicas aparte de sus hallazgos científicos aplicaban la la parte esotérica metafísica y muchos fueron privados fueron borrados del mapa como dicen y hasta ahorita si ustedes hacen investigaciones de que tantos científicos que hicieron descubrimientos a favor de la humanidad para ponerlos al público fueron privados de hacer les anularon siempre sus proyectos como que bueno ya sabemos la fuerza de la luz perdón la fuerza de la oscuridad nunca han querido que nosotros los seres humanos desarrollemos nuestros poderes ni que ni que sepamos ni siquiera que somos energía ni frecuencia nada de eso eso por eso es que ahora están desesperados tratando de hacer lo que puedan para mitigar las energías y que no penetren más en la mente de muchos para que no los despierten por eso es que nos están manipulando con 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 el grafino a través de las de las antenas fallí para muchas personas que que andan mutando esa energía negativa entonces las están manipuladas entonces no quieren que la población reaccione no quieren que despierta entonces vuelve y lo repito se acaba ya el mes de febrero entramos a una fase energética marzo abril tenga mucha confianza no se dejen intimidar cree en tu yo soy cree en ti mismo sueña contigo mismo recuerda primero tú segundo tú y tercero tú abro el micrófono muchas gracias Alex gracias 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 Alex muchas gracias 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 buena noche para todos gracias muchas gracias Alex yo sí quería decir una cosita más a nivel energético bueno porque esta semana estuve estuve con unas sensaciones y lo he podido corroborar con unos videos que he visto otras personas hablando de lo mismo entonces cuando tú decías claro tenemos que cuidarnos mucho energéticamente y de verdad que ahí sí tenemos que empezar a ser bien responsables porque los ataques están impresionantes algo que me pasó esta semana fue se me vino un recuerdo de una situación que ya la había trabajado de todas las formas bueno ya eso ya estaba sanado sellado saldado y pum se vino el recuerdo entonces bueno yo como que empecé y cuando como que me desperté y dije pero esto porque me está llegando nuevamente porque estoy teniendo este recuerdo y recreando esta situación si esto ya pasó yo dije así hace como 300 años esto ya no es mío esto ya no me pertenece le dije no 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 me la van a volver a recrear y pum ya dejé de pensar en eso entonces pues son de las cosas que tenemos que estar muy pendientes porque la energía como decía Alex está súper fuerte súper rápida precisamente yo dije claro por eso están haciendo todo lo que están haciendo para que nos distraigamos para que no estemos en nuestro centro entonces sí es el momento de todo eso que hemos venido aprendiendo como decía Alex ser ahora o sea estar en nuestra presencia y en ese modo observador claro pues enviando energía y todo porque sabemos que en esto pues ahí sí como dicen caen inocentes también entonces bueno pero pero sí es el momento de mantener nuestra energía nuestra presencia y ese modo observador y auto observador sobre todo mirar las situaciones que estamos viviendo y cómo las estamos viviendo para no darles ese poder de hacernos caer nuevamente muy gracias muy ciertas las palabras centrarnos y mantenernos humildes en una en una conciencia propia de saber que el único refugio es nuestro propio corazón nuestro propio ser interior no sé si alguien más quiera dar una palabra no sé quién cumpleaños hoy bueno familia en equimayo los quiero mucho a todos vamos a tener la meditación este miércoles vamos a tener una meditación yo voy a estar guiando la meditación y espero verlos a todos vamos a entrar en una conexión especial ya se los anticipo de una vez era algo que lo estaba pidiendo a los playarianos y bueno les anticipo ya para dejarles saber el día martes tenemos la clase especial de yoga con María Fernanda es un especial el día martes pero el miércoles eso va nuestra meditación semanal así que bueno que pasen buenas noches cuídense Alex a qué hora es la clase de yoga a las 7 igual hora Colombia gracias Alex ok bueno buenas noches a todos gustos saludarte Tania muchas gracias muchas gracias gracias a todos buenas noches buenas noches gracias Alex feliz para todos gracias gracias gracias